Adidas Special ZX452. Bienvenidos en Special Travels. Hola chicos, estamos de vuelta aquí en el canal para presentar esta zapatilla ZX452 Special, pero antes que empiece el vídeo quiero dar un abrazo a mi hermano Ismael, que una vez más me ha hecho este pedazo de regalo desde Madrid. Me ha mandado esta zapatilla que yo quería, estaba buscando y no un poco lejos apareció en Overkill, yo la dejé pasar, en fin. Bueno, él como siempre me ha hecho este pedazo de regalo y aquí está esta zapatilla. Y como no, un gran abrazo también a la gran familia de Tres Tiras Siempre, porque estamos aquí hablando gracias a esta gran familia que hemos conseguido pares y aún van a llegar pares increíbles en nuestra colección. Y otro gran abrazo lo quiero mandar a la gran familia de Argentina, de don Carlos Ruiz. Sabéis que hace muy poco tiempo Carlos se marchó, se fue y que en paz descansa. Y este episodio lo quiero dedicar enteramente a su memoria porque ha sido un grande del coleccionismo, un grande de la familia Adidas, uno de los más grandes, ¿no? sino el más grande de todo, de la gran historia de Adidas y de Adidas Argentina. Y yo tengo el privilegio de tener una zapatilla que se hizo gracias al encuentro que Gary fue armó en Argentina y Gary pilló como inspiración esta zapatilla Argentina. Bueno, no se hable más, aquí tenemos la zapatilla, la vamos a presentar. Aquí tenemos la ZJ, que es el 452. Aquí, pilla casi uno a uno del modelo que encontró Gary en la tienda de Carlos. Aquí está la foto original de la zapatilla, que tenía las tres rayas en rosa, bastante más pequeña de esta, que pudiera asemejar a un modelo de chicas. El sole, el mid sole, es pillado uno a uno de una clásica New York, tallonera en piel con el trifoil, trifoil aquí. Por dentro dice Adidas Special con la pegadina en oro, el beige de Adidas Special, materiales son increíbles. Aquí tenemos una tela. Los colores son pillados uno a uno de la OG Argentina y de la zapatilla siempre esta ZX, el modelo Yugoslavia. Aquí tenemos la zapatilla. La verdad está muy, muy bonita. Aquí tenemos el otro par que os muestro. No lleva etiqueta porque al tenerlo se habrá perdida, pero la zapatilla es muy, muy guapa, ¿no? Con estas tres rayas en rosado. Aquí tiene como una camusa, no sé si será sintética o será de verdad. Aquí también en los contornos de la puntera lleva esta camusa, muy suave. Por el restante todo tela nylon, muy, muy, muy guapa. No lleva el logo Special por detrás. Son los primeros lanzamientos que Gary hizo, ¿no? Si no la tercera me parece, se armó en el 2014. Aquí tiene el trifoil, pasacordones en TPU. No sé si llevará cordones de intercambio. A mí no me llegó el cordón de intercambio. El cartón es el primer cartón de la línea Special que viene así. Todos los modelos así con rayas diferentes, ¿no? Como los modelos nuevos. Pero por lo restante la zapatilla es muy, muy increíble, muy bonita. Se asemeja a una New York, pero no tiene nada que ver con una New York. Bueno chicos, esto es el video de hoy. Hoy hemos presentado esta ZX Special 452. Espero que este video os haya gustado. Si es así, regaladnos un like. Suscribirnos a mi canal Lerichete Titones y queréis ver más contenido. Como nuestra sesión de zapatilla. Hoy hemos presentado esta Anidas ZX 452. Una gracias increíble a Ismael y a la gran familia de Tres Tías siempre. Don Carlos siempre va a estar en nuestra eterna memoria. Tuvo la suerte de recibir algo de Carlos que os voy a mostrar en un video que voy a hacer. Un detalle que me mandó otro mi hermano Leandro. Que hizo su Instagram. Que armó una bonita cosa de Carlos. Tener su firma y su dedicatoria. Tener algo de la tienda. Para mí es algo que es muy, muy importante. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Siempre aquí en Special Travel. Si os gusta mi cosa que hago. Puedes hacer un vistazo también a mi Instagram. Que se llama Tony Tripoli. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!